No se puede, no se puede, olvidar a alguien se quiere, el amor tan verdadero, al pie de la tumba fue querer, al pie de la tumba fue querer. Si se puede, si se puede, olvidar a alguien se quiere, el amor tan traicionero, venga el diablo que la lleve, venga el diablo que la lleve. Ahí está su chapro, ve. Ten cuidado, ten cuidado, con tu cariño amiga mía. No lo brinda por brindar, ten cuidado con las patatas, ten cuidado con las semillas. Ay, cañita, cañavera, la cañita hueca sin corazón, hacía lo mismo que ya tenito, no había tenido su corazón. Ay, cañita, cañavera, la cañita hueca sin corazón, hacía lo mismo que ya tenito, no había tenido su corazón. ¿Va con chapate? Los cinco son. ¿Va con chapate? Los cinco son. Ay, cañita, 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 cañita la casa de la decepción es muy pasado música y me atrasen y me atrasen y me atrasen musías, musías, musías musías, musías musías, musías musías con cariño y atención yo te quise con el alma ahora que estoy de tu lado decepciones voy pasando si tú me quieres ver delante si tu me amas de corazón a mi corazón será tuyo Que se enojadita me miras Si tú me miras contento Pa' mi corazón será tuyo Se enojadito me miras Yo me voy con tu hermano ¡Hola! ¡Más todo! ¡Vamos con la familia, caballeros! ¡Nas suben los rodillos, caballeros! ¡Eh! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que viva la señorita guachita! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva, Tito! ¡Que viva, caballeros! ¡Que viva, Tito! ¡Que viva, Tito! ¡Que viva, Tito! ¡Eh! ¡Va a estar! ¡Gracias!